Hola gente linda, ¿cómo les va? Les habla Mauro Ceruti. Estamos acá desde Argentina con Facu Cuenca y con... Daira Soskiviski. Daira, los Soskiviski. Bueno, les quiero contar que en unos días vamos a rodar el videoclip. Y dentro de un tiempo el cortometraje de la canción... Cuando yo te amaba. Con Freddy López, el rey del estilo libre, y Cris y Aiz. Bueno, y en el video, ya ellos les van a contar un poquito ahora, pero en el video... Cuenta una historia muy, muy emocionante, que no la vamos a spoilear, pero... Hay un poco de guerra, hay mucho amor, muchas sorpresas. Abrazo. No se los quiero dar. Abrazo. Bye. Abrazo. Abrazo. Abrazo.